MISIÓN Y PROGRESIÓN Avanzado el pase, ya tenemos la colección 3 de 3. Después de pasar horas bajo tierra por los túneles superiores y los sistemas de cuevas de estas islas umbrías saturadas, el equipo paró momentáneamente en una bifurcación del camino a descansar. Sin estar cansada, me decidí a explorar uno de los pasajes laterales que habíamos visto. Juraría que podía ver un haz de luz reflejada a las sombras que merecía la pena investigar. Solo logré recorrer tal vez unos 20 metros cuando dio la vuelta por una esquina pronunciada y se abría una caverna iluminada por una sola fuente de luz. Una magnífica y claramente antigua espada dorada. Hay poder dentro de las profundidades umbrías, uno que apenas logramos entender. ¿Podrías salvar nuestra ciudad? Diario de campo de la doctora Shad Prijani. Ese básicamente fue el primer unlock. Vamos por el segundo. En peligro portal. Las profundidades umbrías. Cuando un enorme drás que hierve de aether umbrío se te planta delante a través de un portal umbrío extraño y te ruge a la cara, da igual que seas o no la gran Catherine Sorrel. Tu primer instinto será el de marcharte del lugar con urgencia táctica. Nosotros lo hicimos. Más tarde averiguaré cómo desgarró la tela que conforma el espacio-tiempo. Averiguaré si lo hizo el drás o alguna otra cosa. A pesar de que no sea necesario un villano carcajeante. Si hay algo que he aprendido desde el aeromoto es que en presencia de aether cargado, la evolución de los behemoths se acelera a velocidad de vértigo. Este sería otro fragmento del diario de la doctora Prijani. Y por último, el tercero. ¿Qué mal acecha? Las profundidades umbrías. El behemoth mostrado en el tallado de la pared parece poseer elementos anélidos y de insecto. Parte gusano, parte bicho. Como Kat diría. Me recordó al megápedo que me hizo esa horrible picadura en la expedición a las alturas Krolachi. Como científica estoy intrigada naturalmente e incluso impaciente por aprender más de esta bestia. Pero como ser humano que ya ha perdido suficiente ante los behemoths, espero que este muriese hace tiempo. Pero es el extraño artefacto alrededor del cual el behemoth se ha desarrollado lo que me preocupa. Creo que estoy viendo una representación de tecnología de reliquia de los corredores del vacío. Y quienquiera que fuese el que tallara esta imagen pretendía mostrar la unión entre la bestia y la máquina. Diario de campo de la doctora Shaiet Prijani. Ahora Pixels, al igual que en la temporada pasada, también hay misiones de evento. Que obviamente nos dan experiencia para así subir más rápido en el pase. Las misiones que tienen que ver con la escalada umbría y esta temporada yo las he tomado con Arkandru. La primera de ellas ya la terminé y me dio 200 puntos de experiencia para el pase de cacería. Esta sería la segunda y me daría otros 200 puntos, es decir el equivalente a dos niveles. Como pueden ver ya únicamente me falta hacer un poco de daño gélido a behemoths sombríos. Así que por ahora voy a hacer una escalada para obtener estos puntos restantes y así acelerar la subida del pase. Perfecto amigos, pues hemos terminado el último requisito. Vamos a dirigirnos en este momento con Arkandru. Pareces diferente de algún modo. Encantado tal vez, sin ofender. Sospecho que has visto cosas oscuras al recoger datos para mí. No menosprecio tu esfuerzo. Sí, ya puedo ver que debemos revisar nuestro pensamiento sobre los aspectos fundamentales de la etia de umbrío. Muy a menudo hemos pensado en el umbrío como otro elemento más, pero es mucho más en realidad. Para bien y para mal. Es como algo filosófico este Arkand. Como pueden ver aquí la recompensa serán dos niveles del pase. La sombra Sky. Reclamamos recompensa Pixel si tenemos 5 premios. Estandarte de corredor del vacío, ficha de recompensa, moneda de bóveda, platino y pilón inspirador. Así que ya lo saben amigos, si te falta todavía algo de experiencia, aprovecha el escalado umbría para completar estas misiones. Si la estrategia es más o menos similar al pase anterior, todavía nos faltarían 6 niveles más que deberían de darnos. De todas formas estaré muy pendiente y lo estaré compartiendo en siguientes videos. No olvides dejarme tus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente.